Y si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Esto se va a poner peor, mío. Y fíjese, la cosa es con un americano y con un ruso. Con un ruso. ¿Estableciste o no contacto? ¡Voy Gabarit y Parusky! ¡Yakubinich Tabarish y Gabarit y Parusky! I told you, I made contact with an astronaut. ¿You are serious? Es un cosmonauta ruso. Está en el espacio. ¡Voy Gabarit! ¡Voy Gabarit! ¡Voy Gabarit! ¡Voy Gabarit! Peter, escucha. Sergey está en problemas. Creo que podemos ayudar.